El OnePlus 8 sin duda alguna fue un telefonazo cuando salió del año 2020, si es cierto que cuando recién salió al mercado era un teléfono bastante costoso, sin embargo aún así merecía la pena y con el pasar de los meses fue bajando de precio. Pero, ¿qué tal funcionará un gama alta del año 2020 como estos en pleno 2024? Pues si tú quieres saber más acerca de esto y otros temas, te recomiendo que te quedes en este video, esto es EGTEC Plus y vamos a empezar ya mismo con esto. Y si esta es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y ahora sí, continuemos con este video. Y bueno, este teléfono actualmente es bastante difícil de encontrar, pero en caso de encontrarlo va a ser reacondicionado de segunda mano por un precio de más o menos 160 dólares. Comenzando con el apartado del diseño, esto era precisamente una de las cosas que más me gustaba de este teléfono, ya que era un teléfono bastante premium. Teniendo materiales de primer nivel, un cristal en la parte trasera y aluminio en los costados, aunque desafortunadamente no tenía ninguna certificación IP de forma oficial. Y es que sí tenía cierta resistencia al agua del polvo, sin embargo, de forma oficial no tenía la certificación IP. Y otra cosa que tampoco tenía este teléfono es el tema de la carga ilámbrica, pero por lo demás es un diseño de primer nivel, 100% de gama alta. Y de hecho, en la parte frontal, a día de hoy se sigue viendo bastante actual, teniendo un 88.7% de superficie útil frontal. Pero bueno, pasando al apartado de la pantalla, tenemos un panel de 6,55 pulgadas a resolución Full HD Plus de tipo Fluid AMOLED con 90 Hz de refresco. Esta pantalla sigue siendo de muy buena calidad, sin embargo, el nivel de brillo ya no es el mejor, y además tiene 90 en lugar de 120 Hz, aunque en mi opinión 90 Hz es más que suficiente, ya que con 90 Hz ya empiezas a notar la alta tasa de refresco. De forma general, me parece que esta pantalla sigue dando 100% la talla. Pasando ahora al apartado de la potencia, tenemos el procesador Qualcomm Snapdragon 865, acompañado desde 6 hasta 12 GB de memoria RAM, y además almacenamiento interno de tipo UFS 3.0. Este nivel de potencia actualmente sería más o menos nivel gama media alta, entregando 750,000 puntos en las pruebas de rendimiento. Este teléfono, al menos según Antutu, es igual de potente que por ejemplo el Nothing Phone 2A, o al menos muy similar. Pero bueno, de forma general, este procesador sigue siendo 100% utilizable, siendo capaz de correr prácticamente cualquier aplicación o juego sin ningún problema, incluso siendo capaz de correr algunos juegos en gráficas altas. Por lo tanto, de forma general, no hay ningún problema con el rendimiento de este equipo aún en 2024. Es nivel gama media alta, por lo tanto sigue siendo suficiente para la mayoría de personas. Pero bueno, pasando ahora al apartado de las cámaras, tenemos un sensor principal de 48 MP con focal 1.8, acompañado de un ultrawide de 16 MP con focal 2.2, y un lente macro de 2 MP con focal 2.4. Estas cámaras en su momento eran decentes, sin embargo tampoco fueron lo mejor del mundo. Por lo tanto, ya en 2024, cuando las cámaras han subido de nivel, pues claramente estas ya son cámaras que no sorprenden en lo absoluto. A ver, no son malas para nada, de hecho siguen siendo bastante buenas, incluso pudiendo grabar hasta 4K de 60 FPS. Pero aún así no te esperes calidad de gama alta actual, porque claramente eso no lo vas a tener aquí. Aún así siguen siendo buenas cámaras, sobre todo con buenas condiciones de luz. Ya en bajas condiciones de luz pues siguen siendo buenas, sin embargo tampoco lo mejor del mundo. Y de forma general son buenas, pero tampoco te esperes demasiado. En el apartado de la batería tenemos 4300 mAh, acompañado de 30W de velocidad de carga, pudiendo cargar el 50% en 22 minutos. Pero bueno, de forma general esta batería actualmente pues, buenas condiciones es decente, sin embargo ya no te esperes la mejor batería del mundo. En caso tal de no estar muy desgastada, pues puede lograr el día de uso sin mayor problema. Pero ya de lo contrario vas a empezar a tener problemas con esta batería. En el apartado del software este teléfono se quedó con Android 13 bajo OxygenOS 13. Por lo tanto sí, este teléfono claramente se quedó por detrás en el apartado del software quedándose con Android 13. Pero aún así Android 13 en 2024 pues me parece que sigue estando bastante bien. Vamos, que sigue siendo 100% funcional y lo seguirá haciendo por unos años. Pero bueno, de forma general en caso tal de encontrar este teléfono por 160 dólares, ¿realmente valdría la pena? Pues la verdad es que sí. Y es que yo no sé qué otro teléfono podrías encontrar por 160 dólares teniendo estas calidades. Teniendo construcción de gama alta, aunque desafortunadamente sin IP68. Una calidad de pantalla bastante buena, un rendimiento 100% suficiente. Y además unas cámaras que no decepcionan. Por lo tanto este OnePlus 8 por 160 dólares sí vale la pena. Y aquí es donde nos damos cuenta qué tan bueno fue este teléfono. Que incluso 4 años después sigue siendo un teléfono sorprendentemente decente. Así que bueno gente, esto fue todo por hoy. No olviden dejar su like y dejar su opinión en los comentarios. Y ahora sí me despido mi gente. Nos vemos en el próximo video.